Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, hoy estamos en el tutorial de cómo crear un render en ZBrush dentro de ZBrush y componerlo o hacer la postproducción en Photoshop. Deciros que esto va a ser como un tutorial básico, sabéis que me gustan los tutoriales más concisos y no tan largos, ¿vale? Entonces, si veis que queréis un poco avanzar o que haga un tutorial más avanzado, decírmelo y prepararé uno más avanzado, ¿vale? Que luego se pueden jugar con un montón de cosas para mejorar el render todavía más y todas las cositas, pero aquí vamos a ver lo básico, ¿ok? Entonces, perfecto, lo primero, el modelo que estáis viendo aquí no es mío, sino que es descargado de internet, simplemente para el ejemplo, ¿vale? Entonces, poquito más, sin más, que no es mío el modelo, así que comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que no vamos a modificar ningún material de ZBrush, se puede modificar y crear uno tuyo propio, ¿vale? Pero no vamos a hacerlo hoy. Vamos a coger el material, por ejemplo, Madcap Grey, o muchos también cogen el Basic Material normal este, pero bueno, voy a coger el Madcap Grey y lo que voy a hacer es, voy a ir rapidito porque los que tengáis dudas, simplemente podéis atrasar un poquito el vídeo, pausarlo e ir paso a paso, por eso voy a ir un poco rápido, ¿vale? Cogemos el Madcap Grey, el material que está por aquí a la... aquí está, Madcap Grey, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero, yo en Render, lo que hago es en el Render, no, Render Pass, no, perdón, en el Shadows, aquí, ¿vale? A la sombra le doy un poco de Blur, ¿vale? Para que se suavice, si no la sombra, el corte de la sombra es muy duro. Entonces, me gusta darle un poco de Blur y bajarle un poquito la fuerza de la sombra, un poquito, esto hay que ir tocando un poco y vamos a darle a BPR, ¿vale? Ahora vamos a comprobar, a ver cómo quedan las sombras en nuestra escena, está cargando ahí nuestro Render, a ver, vamos a ver que cargue, por cierto, no he subido tutoriales porque el ordenador me va bastante, bastante mal, entonces estoy intentando hacer este tutorial, espero que no pase nada raro, ¿vale? Pero bueno, ya veis ahí las sombras, entonces, si nos gusta, guay, si no nos gusta, pues modificamos un poco más las sombras, le hacemos un poco más duro, un poco menos duro y ya como queramos, a gusto personal de cada uno, ¿vale? Si nos gusta este, lo que voy a hacer es ir a Render, voy a ir a Render Pass y por ahora, en este tutorial, vamos a sacar los mapas básicos, ya en uno más avanzado ya haremos el Ambient Occlusion y todas esas cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a sacar el Shader, tengo una carpeta aquí preparada, Render, ¿vale? Simplemente clicando, exportamos el Shadow, ¿vale? Que es la sombra y vamos a exportar también el Mask, ¿vale? La Máscara. Deciros también como cosa interesante, ¿vale? Que ya he comentado en otros tutoriales, pero bueno, por si acaso, voy a repetir que si nos vamos a Draw, es interesante que pongamos un ángulo de vista entre 25, 30 o 20, entre 20 y 30, por ahí, ¿vale? Mejor 25, 30, aunque tengo 23 puestos, pero bueno, entre 25 y 30. Y el documento, el tamaño del documento que tengáis aquí, sea el tamaño del Render que saquéis en este momento, ¿vale? Así que cuanto mayor sea, igual si queréis, para un escritorio 4K, o sea, para un monitor, ¿vale? Pues sacarlo en 4K el Render, porque si no, pues se verá peor, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, ya hemos sacado, hemos sacado los 3 Máscara, sí, vale, la Máscara, el Shaded y el Shadow, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es jugar con las luces. Para eso vamos a cambiar al Material Basic Material, ¿vale? A ver, vamos a cambiar, ahí estamos. Y ahora lo que podemos hacer desde Light, aquí, desde Luz, es cambiar la posición de la luz, ¿vale? Pero ahora no os fijéis en el Render Final, simplemente fijaros en la posición de la luz, ¿vale? Por ejemplo, esta luz me gusta, no sé, me parece, me resulta interesante, ¿vale? Pues lo que hago es lo mismo que antes, le doy a BPR, al botoncito de BPR, dejamos que cargue aquí el archivo. Igual habrá unos pequeños cortes simplemente para las cargas, ¿vale? Para que no sea tan pesado. Vale, ya está cargado, como veis las sombras están también tan suaves como habíamos puesto antes en el, aquí, en el Shadow, en el BPR Shadow. Y lo que vamos a hacer es sacar solo el Shaded ahora, ¿vale? Sacamos el Shaded. Yo lo que pongo es Render 2 para que no sobreescriba ese archivo, ¿vale? Y ahora, en este momento, este paso que acabamos de hacer con la luz, podemos hacerlo tantas veces que queramos, ¿vale? Para añadir todas las luces que queramos, ¿vale? Yo voy a hacer unas 3 o 4, simplemente como ejemplo. Voy a ponerlo en cámara rápida porque simplemente es lo que os he dicho ahora mismo, pero multiplicarlo por las luces que queráis poner, ¿vale? Así que vamos a hacer una más y después pongo en cámara rápida. Voy a poner una, por ejemplo, por la derecha, desde arriba, así. Y le voy a dar un color un poco más azulado, a ver, vamos a ver, así, por ejemplo. No sé, por poner un ejemplo, ¿eh? Y un poco más de intensidad. Ahí, me gusta. Y le voy a dar a BPR. Vale, listo, se han cargado las luces. Por cierto, un pequeño detalle que aquí, como se ven los polígonos, es porque este modelo no lo he preparado para impresión. He subdividido el modelo para que se quede un poco más suave y ya está. Pero cuando queráis hacer el render, subdividirlo hasta tal punto que no se vean los polígonos, ¿va? Para que quede bonito. Luego, si queréis bajar la subdivisión y ya está, pero para que quede bonito, pues dejar la superficie suave, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que vamos a render, otra vez sacamos shader y le ponemos render 3, ¿vale? Y así hasta las luces que queramos. Vamos a poner un par más en cámara rápida. Por cierto, un detalle importante. Si queremos poner la luz por detrás, tenemos que clicar en la bola. Si clicamos, ahora se nos pone la luz por detrás, ¿vale? Que puede ser interesante, pues para dar otro enfoque a la luz, ¿vale? Vale, ahí tenemos otro render y vamos a sacarlo el shader. Vale. Y ahora, por último, ya que hemos sacado las luces, vamos a poner un material que se llama Reflected Map, que está aquí, ¿vale? Entonces, voy a poner la luz normal, como siempre. Pongo el light, o sea, la luz que afecte a una zona donde los reflejos me gusten. Por ejemplo, ahí me gustan los reflejos que veo y le vuelvo a dar a BPR, ¿vale? Ya está cargado. Cuidado con los polígonos, como se ven aquí, ¿vale? Ya os he dicho que esta malla no está preparada para hacer un render, pero os aviso por si queréis hacer en plan bien, ¿vale? Un render. Entonces, vamos a render de nuevo y sacamos de nuevo el shader. Entonces, lo voy a poner aquí como si fuera el Reflected Map, ¿vale? Muy bien, una vez que hemos sacado todos estos, vamos a abrir la carpeta Render y vamos a importar todos estos archivos, empezando por este, en el Photoshop, ¿vale? Voy a importar todos, estos todos. Me gusta llevar un orden, no es específicamente, no hay que llevar un orden concreto, pero me gusta llevar un orden sin más, ¿vale? Entonces, vamos a llevar Shadow este, ¿vale? Este y este, y por último, la máscara. Vale, una vez en Photoshop, vamos a seguir estos pasos, ¿vale? Lo primero, creamos una carpeta. A la carpeta le llamo Render, por ejemplo. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es recortar el fondo de lo que es el modelo. Para eso, vamos a usar la varita mágica y lo que es la capa de máscaras. Antes de nada, lo que vamos a hacer es coger todos estos, por cierto, para quitar el candadito este del principio, tenemos que darle doble clic y aceptar, ¿vale? Cogemos todas estas capas y los metemos, los arrastramos a la carpeta. Muy bien. Ahora, todas las modificaciones que hagamos a la carpeta afectarán a todas las cosas que hay adentro de la carpeta. Vamos a coger la máscara, cogemos la varita mágica y clicamos en el exterior del modelo o, si queremos, en el interior, seleccionando lo blanco. Una vez que tenemos seleccionado lo blanco, nos vamos a la carpeta y le damos a este icono que es como una banderita de Japón, ¿vale? Le damos y, si os fijáis ahora, lo que ha pasado es que hemos recortado el fondo, ¿vale? De todas las imágenes que hay dentro de la carpeta, ¿ok? Así que ahora ya podemos modificar lo que es nuestro modelo y poner un fondo que queramos. Por ejemplo, voy a sacar una nueva capa con este icono de aquí. Lo bajo hacia abajo, hacia el fondo, fuera de la carpeta, ¿vale? Fuera de la carpeta y le voy a dar un degradado. Por ejemplo, si mantenemos clic aquí y le damos degradado, pues podemos elegir un degradado tal que así. Bueno, puede ser un poco más fuerte el degradado, ¿vale? Para que sea un poco más, por ejemplo, así. Esto ya, bueno, a gusto de cada uno, ¿eh? Yo qué sé, estoy tocando un poco aquí. Luego ya cambiaré, ¿vale? Bien, perfecto. Imaginaos que me gusta, ¿vale? Muy bien. Quitamos todos los ojiquitos de las carpetas, perdón. Quitamos todos los ojiquitos de las capas y nos quedamos solo con la primera. La primera es el primer render del Madcap Grey que hemos hecho, ¿vale? Ahora tenemos que jugar con las luces y con los modos de fusión. Para los que no sepáis lo que son los modos de fusión, son estas cosas que hay aquí, ¿vale? En las capas. Y lo que hacen es actuar una imagen sobre otra de una manera u otra. Por ejemplo, hay modos de fusión que solo te cogen las sombras, hay modos de fusión que solo te cogen las luces, hay modos de fusión que lo que te hace es invertir los colores. Hay distintos tipos de modos de fusión, ¿vale? No tenéis que saberos todo. Simplemente elegís varios modos de fusión y el que más os guste os quedáis con ese, ¿vale? Aquí es una prueba y error, ¿vale? Aunque sepáis lo que hacen cada uno, igual hay otro modo de fusión que os gusta más como queda. Entonces, si os gusta más como queda, nos quedamos con esa, ¿vale? Entonces, activamos la segunda. Como veis ahora, lo que hace es solaparse sobre la primera y esto no nos interesa porque queremos tener la primera imagen. Lo que nos interesa es coger la luz de esta segunda imagen solo. Entonces, seleccionamos la capa de la luz y en el modo de fusión vamos probando cómo va quedando los modos de fusión. Fijaros ahora, este de aquí, aclarar. Y fijaros aquí, trama también, por ejemplo. Este también es interesante, sobreponer el color. Me gusta bastante, a ver... Mira, pues sobreponer el color. Fijaros la diferencia que hay ahora. Ahora no se sobrepone, o sea, no nos quita, no nos borra la imagen de abajo, sino que la luz de la nueva imagen se sobrepone sobre la primera imagen, ¿vale? Entonces, ahora hemos añadido, es como si en 3D añadísimos una luz de costado, ¿vale? Y ahora, esto mismo que acabamos de hacer con esta capa, tenemos que hacerla con todas. Simplemente, clicar la capa, cambiar el modo de fusión y para bajar un poco la intensidad de la luz, podemos bajar la opacidad, fijaros. ¿Veis? Es como si controlásemos una luz que ponemos ahí. Ahí, mira, por ejemplo, me gusta, ¿vale? Pues vamos a la siguiente, lo mismo. Cambiamos el modo de fusión, vamos probando, a ver cuál nos gusta. Igual esta me gusta... Mira, aquí me gusta... A ver... Mira, aquí me gusta igual más aclarar. Por poner un ejemplo, ¿vale? He ido probando y me gusta más aclarar. Voy a bajar un poco la intensidad, para que no sea tan exagerada, y ahí me gusta. Muy bien, pues cambiamos a la siguiente capa. Pues lo mismo, probamos modos de fusión, a ver cuál me gusta. No, yo creo que... Sí, me gusta este. Mira, color más claro, porque le da unos toques ahí naranjas, porque la luz es naranja, ¿vale? Y me gusta este, pues me quedo con este. ¿Por qué no? ¿Vale? Y ya hemos colocado las luces. Y ya os he dicho antes, ¿eh? Pueden ser tantas luces como queráis. Podéis poner mil luces, podéis poner una sola luz, podéis poner lo que queráis, ¿vale? Así que eso a vuestra elección. Nos vamos con la reflexión, que es lo que refleja, ¿vale? Lo mismo, cambiamos los modos de fusión y encontramos alguno que igual nos interese un poco más, un poco menos. Vamos a ver cuál nos puede llegar a interesar más. Pues me gusta igual este de aquí, ¿eh? Sí, sobreexponde el color. Voy a bajar un poco la intensidad. Ahí, ¿vale? Y veis cómo se refleja, mirad la diferencia. ¿Veis ahora cómo refleja un poquito? Y eso le da un poco más de interés. Y vamos a poner también shadows, que son sombras, ¿vale? En este caso vamos a probar lo mismo, ¿eh? Estoy haciendo lo mismo. Mira, en multiplicar me gusta bastante. Voy a bajar un poquito la opacidad. Voy a bajarle un poquito. Ahí, por ejemplo. Pero ya está. Y nuestro render estaría hecho. Ahora me diréis, ostras, pero ¿y si quiero pintarlo? No pasa nada. Por ejemplo, podemos hacer una cosa y es que creamos una nueva capa, ¿vale? Vamos a pintarle, por ejemplo, de un rojo. Un rojo así. Yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Y vamos a pintar esta parte de aquí. Claro, si yo pinto de rojo, lo que hace es tapar lo que es el modelo. Pero de la misma forma que hemos actuado en las otras capas, podemos cambiar los modos de fusión para ver qué modos de fusión puede haber. A ver, por ejemplo, que no tapen la capa y que quede bien. Por ejemplo, este antes me ha gustado uno. Este puede estar interesante. Multiplicar, pero... Igual... No, sobreexponer, no. Estoy... Mira, superponer. Me gusta. Mira, fijaros. Si pintamos... ¡Ah! Os gusta, ¿eh? Como mola, ¿eh? Así, hacemos así. Igual la parte superior, ¿sabes? Igual la parte superior es azulada. O sea, pues con un poco de cuidado y con un pincel pintamos la parte... Yo estoy haciendo un poco a lo bestia, ¿eh? Pero me refiero que la parte superior la podemos pintar, ¿vale? De azul. ¿Vale? Imaginaos que queremos esto que sea azul. ¿Vale? Pues lo pintamos de azul. Así nos evitamos tener que pintar el modelo en un programa 3D. Y la verdad que queda resultón, como veis. O sea, queda muy, muy resultón. Entonces, si esto lo cuidáis un poquito y tal... Claro, ahora coges el fondo y vamos a hacer un poco... Vamos a hacer un fondo así bastante bonito. Pues yo qué sé, tono de saturación. Vamos a cambiar el tono un poquito a ver cuál... Mira, este puede quedar bien. Este... Vamos a bajarle un poco la saturación. Y vamos a oscurecer un poquito. A ver... Vale. Y lo que voy a hacer, por último, por ejemplo, es recortar. Cojo esta imagen de selección y voy a recortar nuestra capa. Así. Por ejemplo, un poco más por arriba. Así. Y voy a imagen, recortar. Y ahí tenemos nuestro render de ZBrush. Por supuesto, podemos poner un texto aquí. Sergio. ¡Papam! Cambiamos el estilo de esto, el estilo de letra o lo que sea, como queramos. Ahora. Vale. Dejamos ahí. Perfecto. Y tenemos nuestro render bastante chulo. Para ver un poco la diferencia entre el primer render, ¿vale? Y el último, podemos llevar esto a la parte superior. Fijaros. Este es nuestro primer render que hemos sacado en ZBrush. Y este es el render... Vamos. Pero ya habéis visto que he hecho un poco de manera cutre, pintando rápidamente y con colores aleatorios. Pero la idea, ¿vale? Quiero que cojáis lo que es la idea, ¿vale? Y veis que el resultado, evidentemente, aquí es una cosa mucho más sosa, por decirlo de alguna forma. Y aquí queda mucho más lucido el modelo, ¿vale? Y eso que, bueno, se puede mejorar mucho depende del tiempo que le dediques y los recursos, ¿vale? Y como os he dicho, esto es un tutorial básico. Son pasos súper básicos que si seguís como lo marca el vídeo, conseguiréis un render de ZBrush directamente. No necesitáis ningún programa externo para texturizar ni nada. Simplemente texturizáis todo en ZBrush. Y la verdad que puede ser una ventaja para todos vosotros, pues, trabajar de esta forma, si os gusta, claro, por supuesto. Entonces, nada, mucho... Yo creo que ya he explicado todo lo que quería explicar. Espero que os haya gustado de verdad el vídeo. Si os ha gustado, un like, favoritos, agradecería muchísimo. Como siempre, cualquier cosilla me podéis poner en los comentarios. Si podéis compartirlo para que más amigos lo vean también, pues, mucho mejor. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludito a todos y adiós.